hola qué tal soy juan maranda de wpnovatos.com y hoy te quiero explicar de qué forma podemos configurar nuestra propia página 404 utilizando para ello el plugin elementor que ya sabes que es un constructor visual para wordpress por defecto la página 404 ya viene preinstalada en prácticamente todos los temas todos los 100 que tiene wordpress y lo que hace es que muestra como estás viendo en la pantalla en este momento pues un mensaje diciendo que la página a la que se ha intentado acceder no no la encuentra no está disponible bien nosotros en este caso podemos dejar la que trae por defecto o podemos personalizar la para que aparezca el mensaje o la apariencia que nosotros queramos para esta página como lo vamos a hacer bueno pues como te digo vamos a utilizar un constructor visual es muy sencillo y te voy a explicar primero el funcionamiento cuando nos vamos hasta hasta nuestros sims y accedemos al que tenemos activo en este caso yo tengo un child sim pero si accedemos al original al tema padre pues veremos que aparece una página que se llama 404.php que es la que por defecto trae este sim instalada para que aparezca esto que has visto aquí bien pues vamos a modificar esta página y vamos a construir una para que aparezca según lo que nosotros queramos para ello vamos a estar al primero el plugin elementor y los addons de ese plugin nos vamos hasta plugin añadir nuevo y vas a tener que buscar estos cuatro plugins que te dejo en el listado vale el plugin elementor que digamos que es el constructor visual en sí este que añade funciones adicionales este de aquí que lo que hace es convertir tu sim para que sea compatible con elementor y este otro de aquí que lo que hace es que te permite que los widgets que tiene tu sim lo puedas insertar utilizando elementos que en una página te dejaré el enlace de las notas de este vídeo de los cuatro pero recuerda que son estos que estás viendo la pantalla en este momento bien yo ya los tengo activados por tanto lo que vamos a hacer es irnos a esta página y crear una página nueva aquí es muy importante que habilites esta configuración que te pongo en este momento dentro de plantilla tienes que elegir la que sea de ancho completo y estándar estas opciones te habrán aparecido cuando hayas activado los plugin que te he comentado anteriormente estas otras opciones que te voy a comentar a continuación es posible que no estén disponibles porque dependen un poco del fin yo estoy utilizando generalmente press pero ya te digo que pueden ser muy parecidas en casi todos los sim le voy a decir que quiero un ancho completo no quiero barras laterales no quiero widgets en el pie de página tampoco quiero que tenga el ancho del contenido y por supuesto quiero que me oculte el título de esta página una vez que tengo todas estas opciones voy a guardar y una vez guardada la página le voy a poner un título que se me ha olvidado y vamos a poner error 404 voy a editarlo aquí bien y una vez que ya lo tengo lo vuelvo a guardar y ahora lo que voy a hacer es editar la página con elementor a través de este botón que se te habrá habilitado cuando hayas activado los plugin que te he comentado a continuación bien una vez que se nos abre el editor visual nos aparece la pantalla dividida en varias partes en la columna de la izquierda tenemos todos los widgets y todos los cuadros los contenedores digamos que vamos a poder añadir dentro de nuestra página en la parte de la derecha aparece la página tal como quedaría con lo que estamos instalando y en esa misma página en la parte de abajo nos aparece la opción para agregar secciones o añadir alguna plantilla que ya tengamos hecha bien lo que vamos a hacer es agregar una nueva sección y ahora tenemos que elegir cuántas columnas queremos que tenga esa nueva sección yo en este caso voy a utilizar tres columnas y lo que voy a hacer es poner un icono un texto y un buscador seleccionó el icono y lo suelto en el segundo quiero un texto le doy a la cruz me voy a editor de texto arrastro y suelto y en el tercero quieren saltar un buscador el widget del buscador que trae wordpress por defecto selecciono arrastro y suelto bien ahora para personalizar cada cajón pues lo único que tienes que hacer es pinchar sobre el lápiz y en la columna de la izquierda elegir las opciones que quieras si quiero cambiar el icono pues por ejemplo quiero poner este que sea más llamativo que sea un aviso lo quiero poner centrado aquí puedo elegir el color o dejarlo por defecto le puedo poner incluso un tamaño y puedo elegir por ejemplo que cambie de color al poner el ratón encima e incluso que haga algún efecto ves en el momento que lo estamos cambiando instantáneamente ya aparece en la parte de la derecha cuál sería el resultado de esa modificación que tú estás haciendo voy a editar el texto y voy a poner por ejemplo un texto cualquiera una vez que tengo el texto pues ya le doy formato como yo quiera según me parezca y siempre pinchando en esta flecha que apunta hacia la izquierda pues vamos a ver a pantalla completa cómo quedaría lo que estamos haciendo aquí por ejemplo el buscador queda muy alto pues puedo modificarlo y puedo darle pues algún relleno bueno y prácticamente sería algo así como esto queda aquí muy junto pues puedo por ejemplo darle un poquito de relleno a la caja del buscador la seleccionó de nuevo me voy avanzado y le voy a dar un margen perdón un relleno de izquierda le voy a poner por ejemplo pues 15 bueno ya quedaría ahí un poco más central en fin es una página de ejemplo únicamente la que estamos haciendo suponemos que ya tenemos nuestra página de rol personalizada puedes aprovechar esta página y poner aquí debajo pues los mensajes que tú quieras por ejemplo se me ocurre que aquí pues en mi caso yo pondría por ejemplo pues un podcast pues vamos a buscar dentro de los widgets y vamos a buscar el que sea de audio por ejemplo sería este de aquí le damos aquí y seleccionamos un audio y le ponemos un título y en la columna de la derecha por ejemplo pues le puedo añadir el listado de las últimas entradas las entradas recientes no por decir algo pues suponemos que ya está lo guardamos cerramos aquí vamos al escritorio ya estaría la página 404 volvemos a guardar y publicamos vamos a ver cómo queda la página bueno pues quedaría algo así incluso nos hubiera dado para agregar aquí más más columnas podemos por ejemplo editar y separar esta columna para acá vale guardamos nuevamente cerramos bueno pues ya quedaría esto es un ejemplo tú ya aquí puedes hacer lo que lo que tú quieras de acuerdo suponemos que esta es la página que ya está creada y ahora lo que vamos a informar a wordpress es de que cuando no encuentre la página que le están pidiendo muestre esta cómo hacemos esto bueno pues vamos a irnos hasta nuestro escritorio nuevamente vamos a esta plugin y vamos a instalar y activar un plugin que se llama custom 404 pro lo activamos y una vez que lo active se te va a habilitar una opción nueva que se llama igual dentro del menú de administración ahí nos vamos hasta settings y aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar la página que queremos que muestre wordpress en este caso la 404 guardamos los cambios y si volvemos a nuestra página que teníamos de error y la actualizamos pues vemos que ya ahora ya la que aparece en la que nosotros acabamos de crear de acuerdo bueno pues aquí imaginación al poder ya tienes deberes para practicar pues crear y personalizar tu propia página utilizando este potente constructor visual que te acabo de explicar en este vídeo tutorial espero que te haya gustado si ha sido así recuerda que puedes dar like a este vídeo puedes suscribirte a mi canal y por supuesto puedes compartir con tus amigos en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto